Mira Anitta, ya puede manejar moto, dice. ¿Ya puedes ver Ana? ¿Se acercaron esa vez? ¿Fue la primera? Allá Anitta, ¿ves? ¿Hasta ahorita estoy fijando vos? Ah, aquí anda tu ex mamá o pura mamá. Tu ex mamá. Es más que tú, tú es madre. ¿Tu comida? ¿Sí? Ah, pero yo solo enfoqué la gana y no dije hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otro video más. Disculpe amigos, puro marranito. Dijo, ¿sabes de tu comida? Sí. Es uno que hasta se espuma tiene. Ah, porque ya está. Me dije que caen los huevos. Pero ya está. Es que los huevos rápidos se cocen. Es que los huevos rápidos se cocen. Esa comida así lo hice yo. Puro comida de guatemalteco. Comida marrana. ¿Cómo huele? Yo con el humo que sale es que ya está. ¿Cómo va? Está caliente. No me puedo quemar. Pero ahí en la cuchara. ¿No sirve? En la cuchara. Solo probarlo. Nunca tengo que tener caliente. Oh my God, hijo aquel. Bueno. Salió excelente vos. Salió excelente. Díamex. Bien pinta. Pucha, ahí tenemos a tu super cola. La más original. Ya no vamos a llegar a la pura original. Ya no llegamos. Pero ya es algo que pruebas agua. Dejón. Yo creo que no hay suficiente dinero. Que sea algo para matar las ganas. De la gana o. Ahí te voy a comprar una suaguita, creo. Sí. Está bueno. Está bien, hijo. ¿Y qué? Allá estoy picando así ramas pues. Que mi cuñado botó un palo pues. Más que todo una de las ramas de un palo mango. Ajá. Y yo ahorita la estoy picando. Pero esa ramas la botó la fecha de ayer. Y hoy la estoy picando. Ajá. Ajá. Ahí te la estoy picando. Tiene Mario 3 regreso. ¿Qué jueces a tener una servidora? Sí. O una cuchara. No conmigo. Salió semilla o te puedes quemar de ahí. Estoy buscando. ¿Qué está buscando? Un cucharón. ¿Dónde le dejaste? ¿No le dejaste adentro de la comida? Aquí está. Mira Mario. Buena brasa para asar un elote. Mira Omar. Sí. Si tienes tiempo vamos a ir a tres más tarde. Allá en el pedacito que tenemos sembrado. Dijo. Cilandro. Cilandro. ¿Cuántos blanqueos chistes ahí tú? Como tres. Pa. Mario dice que. A mí me contaron por ahí va. Dice que comer mucho, mucho huevo. Daba como forma de. ¿Cómo le haces esa enfermedad? Enfermedado más que todo el colesterol. Sí. Da mucho colesterol. Estás encaramado todo el día. Vos hombre. Si quieres volví allá. Al ratito cuando termino de grabar dijo. Y pues sí me hacía enfocar al rato allá donde. Ah está bien. Allá donde estoy picando las leñas. Y tiene mirada voz. Y tiene bastante comején. Tiene bastante comején. Ajá. Ah ya. Tiene bastante comején. ¿Qué quieres amiga? ¿Qué quieres? ¿Ah? Aquí nomás diez quetzales gasté por todo. Diez quetzales. Pero imagínate. Imagínate si tenés tus diez quetzales. Puedes ir a comprar tus cosas. Allá viene Ana atrás de regreso. Allá viene. Allá se paró. Ya puede. Yo no la he visto todavía. Ya puede. Ya puede. ¿Dónde aprendió más? Ah. Ella solita. La aprendió con una moto esas de mujer. De pa' solas. De pa' solitas. Automática. Esas son aquellas que si vos. Que una moto de mujer son como formas automáticas. Sí. Esa no tiene clutch. Lo que tiene es solo meter la llave en el switch. Lo arrancas y los cambios. Sí. Eso es lo que tiene. Y luego la aceleras. Esos son fáciles para manejar eso. Porque tío. ¿Por qué yo lo sé manejar eso? Sí. Son automáticas. Hoy la Ana ya está contenta que ya puede manejar moto ya. ¿Qué gustas de comprar? Un frijol ducal. Un frijol ducal. Ahí le vas a echar un poquitito de aceite. Ah, sí. Un poquito de aceite. Sí. Un frijol ducal. Un frijol ducal. Sí, aquí estoy grabando ahorita porque allá estaba picando así ramas pues. De ramas de palo. De un mango. Está bueno. El frijol ducal bien rico para comer. Algunos que no le gustan. Dicen que tienen mucho ajo. Para mí está calidad. Allá va a estar tu mamá y las dos mamás. Y doña Olivia también se está comiendo. ¿Qué pasó mami? Ahí está doña Olivia. Ya se está comiendo doña Olivia. Ya se está echando los alimentos. Sí. Ah. Ahí está mi mamá. Ahí está doña Cata torteando. Torteando. Luchando la vida va Cata. Pues sí. Hay que luchar la vida. Si uno no lucha no come un cabal. Si uno no lucha. Ah, Mario. Te dijo algo Samuel. No. Samuel pues. Lo que vino aquí anoche. Ah, sí. Dice que mañana va a haber tapizca. Sí. Te dijo a vos. Sí. ¿Vas a ir o no? Sí. Ya va a tener pizca para el 15. Dice que al 15. Sí, al 15. Bonito. ¿1, 2, 3? 30 quetzales. Ya es algo para el pollo. Peor que más camina en la mano. Peor que. ¿Qué te quise ya? 15 quetzales. O 30 quetzales. Ya es algo para una libra de pollo. Más que se va a echar los ingredientes. A sus 6. De la mala es nuestro que más. 7. Quito bolos porque yo no lo he comido. ¿Y usted de la casa no ha comido? Ya no. Primero va a terminar de tortear. También de tortear y después voy a. Acapaz me voy a sobar. Chao, tú también. Chao, y tengo bien bajado. Tengo ya. No sé no es nada. De noche salí como que fuera pato.